Saludos a los que me están viendo en este momento Bienvenidos a UNEDO Live En este momento, ahorita, entre un rato Voy a estar conversando con Noel Leal Rojas Quien es conocedor del ámbito político Bueno, vamos a hablar un poco del tema de Venezuela Este, bueno, antes que nada Noel Bueno, agradecerte por haber aceptado la invitación a este espacio Y bueno, ya conocemos más o menos el tipo de contenido Que muestro acá Y bueno, quise, el día de hoy, quise invitar acá Un poco para retomar una cuestión Que yo tengo algo abandonado Un poco el panorama nacional Este, ya que están ocurriendo Como ya nos están ocurriendo ciertas cuestiones En las que hay que empezar a enfocarse Para lo que se puede venir próximamente Partiendo de eso y ya sin tanto preámbulo Bueno, quería, bueno, que me comentaras Cómo observas tú toda esta cuestión de Bueno, todo este proceso de supuestas primarias Que se quieren hacer Y bueno, los actores que pretenden participar Bueno, ya ni sé de qué calificativo Ponerte a ese evento A ese acontecimiento Bueno, hola, buenas tardes a todos Quiero decirte La gracia es que, como yo lo veo Simplemente es la repetición del olvido Una y otra vez Y es esa dolorosa repetición Porque si bien nos enfocamos solo a las primarias Podemos ver el show del 2011 Pero si nos enfocamos todo a la mentira electoral Que es lo principal que debe entender el país Que está en tiranía Por lo tanto no tiene ningún tipo de salida electoral Ya el asunto Si bien para mí que vivo explicando La estructura del fraud De la estructura del proceso tiránico Explicando la inviabilidad de salidas Tanto jurídicas como legislativas o electorales Desde el mismo proceso constituyente del 99 Llegar hoy a un proceso en el 2023 Para hablar de elecciones en el 2024 Para salir de la tiranía Es algo que de verdad Se torna increíblemente doloroso Y eso Es hasta doloroso Por supuesto Pero también pasa Hay un punto adicional Que es el vergonzoso Porque No Es un asunto que se hace difícil de digerir Cuando encuentras a gente Gente que tú sabes que es capaz Gente que tú sabes Que tiene altas cualidades Profesionales o técnicas Pero que son tan escasos En el pensamiento político Que insisten en seguir Legitimando esta desgracia Y esa es quizá La parte más dolorosa De toda esta situación Mencionabas algo que bueno Yo me quedé con esa parte De todo este enunciado Y es que Se repiten las cosas Bueno Recientemente vi que Un personaje Bueno Bastante polémico Y que todo Todo venezolano conoce Como lo es el señor Enrique Capriles Ya está como Abalterado Por Primero Justicia Ese proceso De primares Que se quiere realizar Y bueno La verdad No sé cómo va a participar De ese circo Si hasta donde Tengo entendido Imagínate Está inhabilitado Y bueno Es que me da ella El precio Hay que Hay que verlo Todo esto Como un circo Precisamente Hoy Hoy me Me escribe un amigo Un venezolano Que vive desde hace muchos años En Londres Me dice Noel Explícame un poco El cuento ese De las primarias Y yo le digo Bueno Fíjate Este Ya La gente está montada En ese cuento Parte del país Está montado Por supuesto Los degeneradores de opinión Están haciendo el trabajo Hay muchos países Que están desconectados Pero poco a poco Se van a ir sumando Entonces me dice Y van a hacer lo mismo Y van a hacer lo mismo Y ya empiezan las encuestas Y todo lo demás Y me pregunto ¿Quiénes figuran? Y yo le digo Bueno En el show Figuran María Corina Yo puedo Este Perdón María Corina Capriles Rosales Guaidó Y El conde del Guachaco Y entonces Se echa a reír Y yo le digo No, no, no Es en serio Y me Quedé pensando Un momento Que si uno Él se echaba a reír Por eso Por la presencia Y cuando uno dice María Corina Rosales Capriles El guiado También hay que colocar La coletilla Al final Sí, es en serio Es increíble Que esto todo Sea un chiste De esa magnitud Sin necesidad De la participación De la comediante Bueno Este Parecer Así Ciertamente Parecerá un chiste Pero Es notoria La presencia De un personaje Como el conde del Guachaco Que bueno Si Si llegase A quedar Como el Abanderado De la Popoficción Para el año Que viene Bueno Ya no sería Ya no habría que llamarlo El conde del Guachaco Sino El señor Benjamín Rausseo Que es su nombre Bueno Su nombre Esa es otra cosa A mí el otro día Alguien me preguntó Por la candidatura De Benjamín Rausseo Y me acordé Que ese es el personaje Que es el conde del Guachaco Bueno Bueno Ya no sé Ni qué personaje Hace ese señor Con todo esto Con esta última Que salió Ya no sé Ni qué personaje Está haciendo El corte de teatro Y bueno También Este Enrique Capriles Que pasa Por una situación Similar A la del Señor Juan Guaidó Que se supone Tiene orden De captura Pero es más Que evidente Es más que evidente Que va a ser Abanderado Por Los señores De voluntad Popular Si no es que Lo hace Creo que Guaidó No tiene Ningún tipo Orden de captura Orden de captura Tienen las nuevas De De la asamblea nacional De 2015 Creo que Guaidó No tienen Un tipo De Solicitud judicial Bueno Siempre Siempre Esta gente Se vive Haciendo la víctima Bueno Todo con tal De mantener Su circo Su circo Y bueno Es un círculo vicioso Por decirlo así Un círculo vicioso En el que Estén Tanto Lo que es La tiranía chavista Como ellos Se terminan Beneficiando Mientras el ciudadano Común Sigue Sigue pasando Y hay algo Que es importante Que la gente Logre comprender Nada de esto Es nuevo Más allá Que sean Que pudiésemos Estar repitiendo Están los mismos Jugadores Del año 2006 Nada de esto Es nuevo El esquema Exactamente El mismo El esquema Es aceptar Que la población Valide Y le dé Vestimenta Democrática Al que Nada de esto Es absolutamente Nuevo Y es en donde El país Tiene que terminar De despertar Porque hay mucha Gente que te dice Oye Mira lo que dijo Capriles ahorita Y en que se dista De lo que decía Capriles En la campaña Del 2012 O en que se dista De lo que decía Capriles En sus campañas Para El gobernador De Miranda O alcalde Y que se dista De cuando entregó El congreso De Camiral De 1990 Entonces El asunto No es que ellos Han cambiado En algo Su discurso Es parte De la sociedad Venezolana Que al fin Se cansó De ese discurso Ok Te cansaste De ese discurso Porque ya estás Entendiendo Y emprendiendo A ver la realidad Pero de verdad Estás despertando Y es hacia Otro de los puntos Que son fundamentales Que tiene que Comprenderse Que tiene que De verdad Entenderse Por parte De la sociedad Lo que se está Viendo Es simplemente La repetición De lo vivido Una y otra vez Lo que El único cambio Que ha habido Es en cierta parte De la población Que está entendiendo La realidad Pero que antes Estaba sumida En aquella mentira Ese es el único Cambio que ha habido En lo que se está Viviendo en el país Pero el quiste La burla El uso De la población El colaboracionismo Es igual Desde el inicio Sí Ahí Sabes que Bueno Hace rato Mencionábamos A la presencia De Bueno Del señor Benjamin Rousseau En todo este Chiste Que era un Outsider Bueno Supuestamente Un outsider Digo supuestamente Porque Desde hace tiempo En el bien Involucrándose De la política Solo No se había Candidateado Nada En el 2006 Él fue Trecandidato Para el 2012 No fue candidato Porque estaba Haciendo una película Sí 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 Ahora me Me recuerdo Eso Ahora recuerdo Eso Según que Se iba a lanzar En el 2006 Pero bueno Según que Por problema Del corazón Tuvo que retirarse Bueno Yo digo que Lo retiraron Mejor dicho Mira Hay acuerdos Que son claros Vamos Vamos a poner Mucha gente Y mucha gente joven No tiene conciencia De lo que sucedía En el 2006 En el 2006 Después del fraude Revocatorio Del año 2004 La gente Decidió Dejar atrás El sistema Quiere Dejar atrás El sistema No voy a participar Electoralmente Para la asamblea Nacional Del año 2005 Eso fue capitalizado Por los partidos políticos No es porque Henry Dijo Vamos a entregarle La asamblea Al chavismo Simplemente Los partidos Supieron leer Que nadie Iba a participar La realidad De ese momento Es que nadie Iba a participar La extensión Iba a ser brutal Y nadie Iba a participar Pero los partidos Políticos Conscientes De que no pueden Dejar escapar Ese tipo de cosas Fueron a capitalizar Entonces se sumaron A la idea De nadie Iba a participar Nosotros no vamos A participar Y entonces Volvieron a capitalizar La voluntad De la sociedad Después Llevaron esa voluntad De la sociedad A reconocer Esa asamblea Nacional Que había sido Menos del 20% De los electores Inscritos Para ese tiempo Pero no solo eso Sino que Empieza la real Preocupación Por parte De los partidos Políticos Y por eso Capitalizaron En ese momento Porque había que Volver a llevar A la gente Al carril electoral Hay que llevarlo Rápido Al carril electoral Porque ahí vienen Las elecciones Del 2006 ¿Cómo hacemos Después de una elección En el 2005 Donde según Número del CNE La abstención Fue del 74% Esto es un número Importante Recordar Según número De CNE La abstención Del año 2005 En las elecciones Parlamentarias Fue del 74% Pero ¿Cómo hacemos Para que la gente Participe En la elección Presidencial Del año 2006 A un año Solo un año Posterior En la cual La participación Fue del 74% Es decir El mismo número De la abstención Pasada La burla Ha sido tan descarada Hasta en eso Pero la gente Todavía se niega A ver Bueno ¿Qué se hizo? Se puso A correr La idea De la importancia De que la unidad Existía Y que somos mayoría Por supuesto Y que había que lograr La unidad Lo importante Era la obtención Del candidato único Y empezaron A salir candidatos Hasta debajo De las piedras Como en este caso Estamos viendo Todo este tipo De candidatos En aquel momento Estaba esa candidatura Estaba la precandidatura De la última Esperanza Blanca De la izquierda Que era la de Teoro La otra candidatura La otra candidatura Que sonaba fuerte Para aquel momento Era la de Julio Borges La de María Corina Y la de Manuel Rosales En aquel momento Se empezaron a hablar Sobre las ideas De primarias Para entonces Súmate Dijo que podía Organizarlas Inmediatamente Le bajaron el volumen Porque no puede ser Súmate Porque eso era De María Corina Este La gente De data También se Manifestó Diciendo que se podía Organizarla Pero no había El tiempo Y ahí El factor Fue jugar Al tiempo Cuando se jugó Al tiempo Llegó la palabra Consenso Hay que hacer Un gran consenso Para poder elegir Al candidato El candidato Que tenía dinero Para financiarse Una campaña De verdad Que podía empezar A repartir dinero Por todos lados Y que no se ve Y no se iba a ver feo Cuando ciertos Financistas Aportaran a su campaña Porque era alguien En ejercicio Era el gobernador Manuel Rosales Por lo tanto Teodoro Lo primero que hace Es levantarle la mano A Rosales Inmediatamente Los otros candidatos Empiezan a bajar El volumen Porque es la estructura Partidista tradicional Y bueno Corina se le pregó Y listo Tuvimos a Rosales Como candidato En el 2006 Para tener Una participación electoral Del 74% Y seguirse burlando De la gente En aquel momento Fue Esta palabra mágica Consenso En el 2011 Cuando la burla Se va a repetir Con las primarias Que se disputaron A inicios del 2012 Los candidatos Se fueron Diluyendo Pero también Eran cualquier cantidad Y llegamos al 2011 Con que los candidatos Para las primarias Los que se pudieron inscribir Esa es otra parte importante Recordarle A la sociedad La MUT De aquel entonces Organizó las primarias Y generaron un proceso De inscripción Que tenía dos cosas fundamentales La primera El compromiso De todos los candidatos Que quisieran participar Como candidatos De la unidad Tenían que adherirse Al programa de gobierno Elaborado por la MUT Es decir No es que Ni un candidato Podía llevar su programa De gobierno No Tenían que tomar El programa de gobierno Elaborado por la MUT Para que hubiese Consenso unitario Entonces no importaba Por cual payaso De ellos votaban Igualito era simplemente Como ese payaso Ejecutaba El plan de gobierno No era MUT Y también Tenían que Pagar su inscripción ¿Qué era ese pago De su inscripción? El pago de la inscripción Era un monto No recuerdo cuál En dólares Que tenía Que era simplemente Para pagarle a CNE Para organizar Sus primarias El CNE Le pasa una factura A la MUT Le solicitó a CNE Que le organizara Las primarias De la oposición Es importante Recuerda que no había Ningún tipo de ley Nada obligado A la oposición A aceptar El CNE Para su primaria Pero bueno Todos los candidatos Tuvieron que reunir Y hacerle un cheque A la MUT Para que la MUT Le hiciera un cheque A CNE Recuerdo que Para esa elección Este Pablo Medina Se puso a llorar Porque no tenía Como completar Los reales Y le hicieron un descuento Es decir Le hicieron un descuento Para que pudiera inscribirse Y participaron Leopoldo María Corina Capriles Diego Arria Pablo Pérez Y Pablo Medina En el tercer En el último debate En Benevisión Es donde Capriles se le pliega Leopoldo se le pliega A Capriles Y entonces Se le terminó De dar forma A la campaña De lo que sería El candidato único Se realiza El show de las primarias Empezando enero No me acuerdo Del 2012 Sale ese candidato único Y todos El resto de los participantes Le levantaron la mano Mira esta maravilla El candidato Que ha prometido El discurso más socialista De todos los candidatos Es el candidato Que viene a representar La oposición Ya si La única Diferencia Que al menos Yo noto Es que En todo este Proceso Que ahora Se quiere llevar a cabo Nuevamente Es que Y eso no ocurre No está ocurriendo Recientemente Recientemente Eso viene Incluso Desde el año 2018 Gente que Y hablo de la ciudadanía Más que todo Que bueno Que todavía A estas alturas El partido Tiene su confianza En el voto Cosa que sabemos Que no es viable En este En este contexto Pero En algún tipo De bueno De opción En un personaje Fuera del ámbito Político Como por ejemplo Personas muy Famosos Como lo es Lorenzo Mendoza No sé que Que interpretación Tengas tú De este personaje Que bueno Es muy conocido Yo lo resumo De una manera Muy práctica Tu mañana Presentas Mañana se presenta A la candidatura De las primarias Margaret Thatcher Ronald Reagan Lee Kuan Yew Es decir Personas Que yo les tengo Todo el respeto Histórico Todo el respeto A su visión De gobierno Todo Todo el respeto Que se le puede tener Y se presentan A las primarias Y tendrían en mí A un contrario ¿Por qué? Porque ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Legitimar electoralmente La tiranía? Entonces no importa El personaje que vaya al show Va a ser simplemente Un payaso del show Si no se entiende Que la tarima electoral Simplemente es Para legitimar A la tiranía Entonces no se está entendiendo No se está entendiendo Absolutamente nada Cada uno Ha utilizado Su espacio Para generar Su plataforma Pública Este El conde con su teatro El otro que es un empresario La otra que es una diputada El otro que ha sido Gobernador El otro que fue presidente interino Cada uno Ha utilizado una plataforma Pública Que nada beneficia al país No hay visión del país No hay visión De cómo vamos a enfrentar El problema De la tiranía establecida Simplemente Yo quiero convertirme En el representante Que va a ir a pelear Electoralmente Contra Maduro Ya eso es Ya eso Ya ahí se habla Del increíble daño Que se le hace al país Entonces por eso Yo coloco ese ejemplo Si los candidatos A las primarias Para la elección Hacia el presidente Para ir a batirse Electoralmente Con Maduro Fuese la tache Ronald Reagan Y con Yuyo Estaría en contra de ellos ¿Por qué? Porque lo que están haciendo Es simplemente legitimar Lo que están Es preparando A la población Para que acepte De nuevo El matadero electoral Entonces no hay Ubsider que vaya Si el cuento es Ir al matadero electoral Sí, además Que Hay que decirlo Tengo énfasis En este personaje Que ya mencioné Que Lamentablemente Este señor Este No en el ámbito Político Pero sí Fuera de él En el ámbito Digamos Económico Empresarial Por decirlo Ha legitimado Todo este desastre Porque Eso lo comentaba Hace tiempo Sabemos La crisis Económica Que bueno Es un secreto Para nadie Muchas empresas Se han ido O sea Se pones a ver Y este señor Se ha mantenido Gracias al Bueno Cierto favoritismo Los favores Este Debajo de la mesa Que tiene Con La tiranía Chavista Entonces O sea Hay un problema Que El país Tiene que Terminar La población Y el venezolano Que se preocupa Por el país Tiene que terminar De competir Vamos a despersonalizar Un poco Y vamos a enfrentar Los puntos De la realidad Porque cuando se hace Eso El país Podrá ir Sacando A cada uno De estos chistes Si nos colocamos En la visión Del empresariado Venezolano Nosotros podemos Encontrar Que es Conce Comercio Quien invita A Zapatero Después de que Zapatero Había dejado De ser presidente De España A una conferencia En Venezuela Para hablar Conce Comercio Para hablar Sobre Políticas Económicas El que generó El que ha dado En España Entonces cuando tú tienes La base comercial De la empresaria Con ese tipo De pensamiento Ya el país Tiene que terminar De entender Que ahí hay Un grande fase Entre los intereses De la nación Entre el entendimiento Político De la nación Y la visión Que tiene esta gente Entonces Nosotros tenemos Que es Hacer que el país Vaya No solo es Uno a uno Y el por qué Uno a uno Sino como Si ese uno Identificó realmente El problema De la nación Si ese uno Uno dijo Vamos a votar Ya es una persona Que si ese uno Financió partidos políticos Para meter a la gente En el matadero electoral Ya eso es algo Que tú tienes que poner A ese Hablado Si ese uno Nunca tuvo definición Ideológica real Y estuvo levantándole Y estuvo levantándole la manito A todos los candidatos De la internacional socialista Que han sido participantes De toda esta fiesta No tampoco es algo Que pueda beneficiar al país Entonces si el país La sociedad Termina de identificar Los conceptos macros Los conceptos completos Y deja de perder el tiempo Intentando personalizar A cada uno Podrá encontrar Por fin Hacia dónde Hay que mirar Por eso es que El comportamiento de Beleta Es tan bien alimentado Constantemente Con ese asunto De que vamos Es este problema Es este problema Es este problema No el problema Se llama socialismo El problema Se llama La increíble traición Que ha ido Contra Venezuela En manos El colaborador Entonces Si nosotros Identificamos De verdad El problema Podremos avanzar Hacia lo que Hacia lo que importa Entonces Más allá De De Lorenzo Más allá De De El conde Más allá De Del guiado Cualquiera Son de verdad Los que han entendido El problema De la nación O han colaborado De manera directa O indirecta Para que el problema Se haga ya Fortalecido Y eso Es lo que tiene El venezolano Con que encontrarse Porque si vamos A ir Uno A uno A uno A uno Lo que hacemos Es alimentar Las veletas Porque Ah Ah Ya me desacción No El problema Es terminar De entender Que es lo que Ha afectado Este país Porque La principal Reserva petrolera Del planeta Come de la basura Porque este país Tan increíblemente rico Potencialmente Extraordinario Figura Como El lugar Al cual Nadie Quiere apostar Hoy en el mundo Entonces Hacia allá Es hacia donde Hay que mirar Hay que entender La realidad Hay que comprender Lo que habla de Venezuela Para comprender El tamaño De la posición Entonces No podemos seguir En uno Uno Hay que entender El problema Por un momento Me escuchas bien Si te escucho bien Estaba cerrando Con la idea No podemos seguir Uno a uno Sino entender El problema Claro Claro Bueno Este Importante Saber identificar El problema Porque A veces El venezolano Y yo pienso Que nosotros Que nosotros Somos el venezolano El venezolano El hispanoamericano En general Tiende a ser Muy personalista Y específico Este Bueno Si personalista Al momento De identificar Problemáticas Como Las que se viven En la región Y bueno Este Venezuela No es el único caso Eso Si nosotros Terminamos De identificar El problema real Nosotros Podremos Identificar También Como Que este Problema Ha sido Alimentado Durante Tantos Años Porque Llegar A este Proceso Donde La sociedad Es tan Increíblemente Irresponsable Como Para Haber Votado Por Un Chávez Haber Votado Por Castillo Votado Por Petro Volver A traer A Lula En el Poder Entonces ¿Cómo Se llega A una Sociedad Tan Increíblemente Irresponsable Entonces Ahí Vamos A un Daño Previo Si entendemos Ese daño Previo A través De Lo Que Lo Hace Posible Con Proceso Ideológico Podremos Identificar La Realidad Existe El Socialismo Siempre Mata El Socialismo Va Destruyendo La Lógica De La Sociedad Va Estupidizando A la Sociedad Y Por Eso Se Vuelve Totalmente Irresponsable En La Sociedad El Problema Que Venezuela Fácilmente Lo Refleamos En Cualquier Partido En Cualquier País Iberoamericano Lo Que Estamos Viendo En España Es Una Cosa Simplemente Impresionante Lo Preocupante Y Más Preocupante Aún Es Cuando Eso Hasta Sobrepasa Las Fronteras De Iberoamérica Y Vemos Procesos Que De La Mano El Progresismo Han Aprovechado Esa Irresponsabilidad Propia De Sus Ciudadanos Y Han Llevado A Posiciones De Poder A Gente Es Se Reflejada En Debilidad Del Ejercicio De Soberanía De Sus Propias Naciones En La Debilidad Del Ejercicio De Esa Nación Dentro Del Concierto Internacional Y Ahí Llegamos A Los Ejemplos De Lo Que Se Vive Hoy En Francia Canadá O Estado Juntos Entonces Una Sociedad Irresponsable Ha Colocado Una Serie De Procesos Increíblemente Débiles En De 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 Que Son Como Naciones Entonces En El Concierto Internacional Pierden Fuerza Y Te Encuentras A Personajes Como Putin Y Y Y Y Y Cada Vez Avanzando Más Con Un Discurso Que Simplemente Se Basa En Discurso De Diseñador Conectado Con Las Necesidades Ni Siquiera De Su Población Sino Con Lo La Debilidad Y Se Encuentra Con La Necesidad De La Fortaleza En Quienes Financiaron La Debilidad Por Eso Que Eso No Es Un Trabajo De Que Se Hizo De Un Día Para Otro Es Un Trabajo De Tal O Tal Individualidad Un Proceso Que Ha Venido Carcomiendo Nuestra Sociedades Desde Hace Bastante Si Si Un Tema Bueno Quiero Pasar Brevemente Un Que Ha Sido Parte Ha Habido Mucha Manipulación Sobre Todo Por Parte De Los Medios Hegemónicos En El Exterior Incluso Con Todo Este Tema Del Auge De La Inteligencia Artificial Y Una Noticia Que Bueno Que No Me Estar 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 Me Me Tema De Los Bodegones La Construcción De Estadio Y Bueno Como Ya Te Dije La Última Noticia Que Vivo Que Bueno La Tira Chavista Estuvo Usando Que Es La Inteligencia Artificial Para Crear Toda Esa Manipulación Mediata Por Es Que Bueno Que Diagnóstico Tienes Tu Este Y Que Se Le Podría Decir Todo Aquel Que Piensa Que Aquí La Cosa Se Está Mejor Ando Por Lo Que Ya Presioné Previamente Una De Las Cosas Que Con El Gobierno Le Gusta Trabajar Es Trabajar Con Alguien Que No Se Te Eche Para Atrás Entonces Por Eso Utilizó Esto Si No Se Para Simplemente Los Apagó Y Listo Entonces Acaba El Chiste Porque Ellos Cuando Se Se A Los Candidatos De Oposición Buscan Eso Tenerlos Tan De Una Manera Es Humano Que Hacen Que No Se Te Vaya Echar Para Atrás No Importa Si Toda La Población Se 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 O Importa Eso Lo Asunto Que A La Hora Final Tu Reconozcas El Sociales Los Otros También Son Pero Lo Puedes Apagar Esa 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 Parte Interesante En Lo Que Hizo El Gobierno Con Eso La La Sociedad Como Repercute Como Toma El Esquema De Venezuela Se Arra Allí Si Viene Un Proceso De Identificación También General Todo El Que Te Está Diciendo Eso Trabaja Para Poder Porque La Realidad Es Que El País Marca Números De Casi 90% De Pobreza Hasta Los Organismos De Izquierda Del Mundo Señalan Esa Terrible Realidad La Realidad Es Que La Economía Vive En Un Proceso De Inflación Que Raya En Lo Interinflacionario Nuevamente Próximamente Y Que Nosotros Vivimos El Proceso Iperinflacionario Más Grande De La Historia La Realidad Es Que Somos Un Estado Fallido Que No Ejercemos Soberanía La Realidad Es Que Hay Un Tal Nivel De Desconexión Social Que Si Tú Le Preguntas A Cualquier Persona Promedio Dime El Nombre De Dos Ministros No Tienen La Más Mínima Idea Porque Hasta Eso Se Ha Logrado El Gobierno Un Desinterés De La Población Por Quien Te Está Matando Por Quien Está Destruyendo Tu País Entonces Todo Eso Es En Pro De La Función De La Tiranía No De La Venezuela Que Se Arregló Porque Pusiste Unas Lucecitas Pintaste Una Calle O Abriste Una Tienda La Realidad Es Que En Venezuela Hay Hambre La Realidad Es Que El Embrutecimiento Se Va Haciendo Cada Vez Más Grande La Realidad Es Que Estás Adoptrinando La Realidad Es Que Estás Enviveciendo Más A la Sociedad La Realidad Es Que Todo Lo que hizo Chávez Y hace Chavismo Para la destrucción de Venezuela y el venezolano Entonces No Hay Una Venezuela Que Se Arregló Y Es Importante Que El Venezolano Termine De Identificar Que Todo El Que Maneja Ese Discurso Trabaja De Manera Directa O Indirecta Para El Gobierno Recibe Directamente No Simplemente Está Beneficiando Porque La Realidad Es Que Venezuela Está Bajo Una Tiranía Comunista Está En Un Proceso Constante Hasta De Disolución Física De La Misma Dado Que Esta Tiran Ni Si Quiere Soberanía Sobre Nuestra Tiran Es decir La Realidad Es Que Venezuela Está Muy Lejos De Arreglar La Una Parte De La Realidad Es Que Es Muy Fácil Arreglar Claro Si Yo A veces Me Sorprendo Porque Incluso Yo Hablo Con Familiares Que Están En El Exterior Y Ven Esta Manipulación Mediática Y En Todo Este Tema De Los Conciertos Y No Se Si Es Será Tu Caso También Pero Me Han Llegado A Preguntar Que Si Verdad La Cosa Es Que Está Se Está Poniendo Mejor Por El Tema De Que Ven Los Conciertos Y Ve Que Se Está Circulando El Hace Ya Próximamente 4 4 5 Año 1 1 Simplemente Yo Tú Sabes Cuando Me Llegué La Gente Con Ese Tipo De Realidades Ahora Gracias A Internet Hay Aplicaciones Donde La Gente Pueda Hacer Compras En Venezuela Entonces Tú Les Manda Cualquier Aplicación De S Con El Nivel De Ingrés Toda Venezuela Y Mira El Precio De Esto Era La Realidad Lo Que Cuesta La Comida Lo Que Cuesta El Repuesto De Un carro Lo Que Cuesta La Cosas De Ingenier Mira La Realidad Y Piensa En Ingrés Oye Pero Esto Es más Cargo En Cualquier Part Esa 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 Por Supuesto Que Tú Tienes Una Máquina De País Que Es Como Una Gran Nomenclatura Extendida Esa Nomenclatura Extendida Tiene Dos Visiones No Solo Es La Parte De Darle Soporte A La Estructura De Gobierno Sino Es Totalmente Bochornosa Le encanta Presumir Es Asquerosa Y Eso Es Lo Que Genera Esa Imagen De Que Venezuela Ser Lo Cierto Es Que Los Artistas Vienen Y Los Conciertos Se Llenan No Porque Simplemente Es Un Juego De Lavado De Dinero La Parte De Promotor Artístico Viene Y Agarra Y De Repente Enví E De Entrada Hacia Un Ministerio Hacia Un Organismo Público Lo Reparten El Pueblo A Cualquier Cantidad De Rifa O Juego Indistinto Para Poder Hacer El Bulto De Lo Que No Vendieron En Entrada Pero Igualito Lo Que Va A Lavar Es Plata Porque Todo El Ingreso Promedio De Puedes Pasar Eso Entienda Que Es Somos Un País Que Simplemente Tiene Una Gran Cantidad De Empresas Doble Propósito Encuentra Como Generadoras De Conciertos Y Lavandería Casinos Y Lavandería Farmacia Y Lavandería Hoteles Y Lavandería Porque Hay Una Gran Lavandería Pongan Este Ejemplo También Estamos Hablando De Que La Ocupación Hotelera Es El 10% Apenas Ocupaciones Hotelera En Este País Pero Tuve Alguno De Los Grandes Cerrados Todos Están Participando Del Réal Mimo Si Si Bueno Lamentable Es Difícil De Asimilar Todo Este Tipo De Escripción Que Uno Da Hay Que Saber Asumir Que Existe Un Problema Para Tratar De Bueno De Cómo Se Vuelta Es Bueno Ya Para Ir Un Poco Ya Finalizando No Bueno No Sé Si Lo Que Si Te Hablas Dado Cuenta Del Tipo De Bueno De Contenido Que Yo Muestro Acá Yo Estaba Un Poco Apartado Del Tema Venezuela Este Me Cultural Haciendo Enfacido En Lo Que Este Tema De Bueno De Progre No Esta Retórica El Feminismo Bueno La Agenda Nueva Agenda Cultural Que Se Quiere Imponer Aquí Y Que Sus Principales Abanderados Son Obviamente El Chavismo Y Bueno Todos Los Partidos Que Se Hacen Llamar De Oposición Entonces Bueno Se Pretende Meter Introducir Aquí Todo Este Tema De La Retórica Feminista Como Ya Dije Compuesta Por Lo Que Es Aborto Y También Este Pretende Meterse La Retórica Del Colectivo Multiclado Con Lo Que Es El Matrimonio Igual Tario Temas Que Bueno Este No Tienen Nada Que Ver Con La Realidad Del Venezolano Pero Que Aun Así Se Van A Querer Introducir Al momento Ya Se Están Introduciendo Poco A Poco Este Entonces Bueno Quería Saber Que Podría Decir Al Respeto Y Cómo Crees Que La Sociedad Venezolana Lo Vaya A Citar Es Una Ya Sería Una Segunda Forma De Perder Venezuela Se Perdió En La Primera V Gracias Gracias A La Agenda Wow La Agenda 2030 Es Una Cosa Que Se Quiere A Cada Uno De Los Países Lo Que Lleva O Impulsa La Agenda 2030 En Nuestro País Es La Oposición Hace Muchos Años Alguien Me Preguntó Que Es Leopoldo López Un Vendedor De Productos Soros Para Que Se Entienda Que Era La Agenda 2030 Si Nosotros Queremos Colocar Daron Un Ejemplo Es El Hecho De Que Ellos Quisieron Llevar A Tomás Tamara Adrián Como Representante En El TSJ Para Poder Decirle Al Mundo Somos El Primer País Que Ha Logrado Llevar Un Tan Sexual Al Máximo Tribunal De Justicia La Esencia Del Progresismo Y Entendiendo Progresismo Socialismo La Lleva La Bandera A Esa Oposición Esa Esa Oposición Que La Gente Ha Ido Aploviendo Y Entregándole Su Vocería Una Y Otra Vez Hay Que Entender Por eso Es que Siempre Quiero Que La Gente Pase De El De Creer Que Es El Tiempo La Colaboración De La Oposición Es Más Como Motor Principal De Esa Etapa La Lleva A La Oposición Si Si Ciertamente Es lo Que Más Me Sorprende De Todo Este Que Los Principales Actores Que Van a Querer Imponer Estos Son Los Que Se Hacen Llamar De Oposición El Chavismo Noto Como Que Si Lo Igual Noto Que Bueno Si Hay Intenciones También Hay Como Que Cierto Cierta División Dentro De La Chavista No Es Un Asunto De División Lo Que Menos Importa Son Discusiones Internas Dentro De Estos Partidos No Tiran Más Mínima Importancia Porque Hay Una Dirección Clara La Dirección Del Chavismo Es Mantener El Poder Con El Proceso De Destrucción Del No Importa El Pendejo Que Discuta Dentro El Partido La Discusión General Dentro De La Estructura De Oposición Es Mantener La Legitimidad Democrática Una Imagen Democrática De La Tiranía A Través Del Voto Y Esperar Poder Cosechar Algo Para Su Beneficio Económico Y Su Cuota De Representación A Través De Hay Algo Que Quiera Ser La Tiranía Todos Somos El País Tiene Que Terminar De Comprender A La Velocidad Que Se Imponga La Agenda No Es Ni Siquiera Si La Población La Acepta O No Por Más Que El Venezolano En General La Rechaza Pero El Venezolano Entró En un Proceso De Supervivencia Tal Que Todo Esto Sigue Entrando Sigue Entrando No Consigue Apoyo Pero Está Allí Se Va Sembrando Va Haciendo El Daño Entonces No Le Puedes Pedir A Venezolano Que Reaccione Frente A Esos Objetivos De La Agenda No Puedes Pedir A Venezolano Que Reaccione Sobre El Punto De Empezar A Discutir Así Tú Estás En Contra Del Aborto Pero Están En Contra De 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 Si Estás A Entonces Lo Primero Que Nos Tenemos Que Terminar De Identificar Es Que Esa Agenda 2030 Es Un Proceso Ideológico Esa Agenda 2030 Y todos Los esquemas Del Progresismo Son La Misma Base Del Socialismo El Gobierno Socialista Y la Oposición También Vamos A poner Todo Eso Atrás Para Dejar Atrás Todo Lo Que Nos Trajo Aquí Para Poder Buscar País Entonces Si Nosotros Buscamos País Ese Podemos Recuperar La Sober Entonces Hacia allá Hacia donde Tiene que Entender La No Podemos Hacer Que La Gente Pierda Tiempo También Individualizando Cada Uno De Esos Problemas Tú Estás Perdiendo Tus Hijos Con Proceso De Adoptrinamiento Que Mañana Va A Poner A Tus Hijos Hasta Totalmente En Contra Como Sucede En España Y Todo Eso Es De La Genta 2030 Y ¿Cuál Es El Que Si Si No Agradecerte Por Aceptar La Invitación A Este Mil Espacio Y Bueno Esperemos Yo Espero Volver a Compartir Con Contigo Y Estamos En Contrato Voy a dejar Este Video Guardado Obviamente Gracias A Todos Los Que Se Conectaron Los Que Compartir Este Video A Pena Lo Estamos Contrando Para Cualquier Cosa Que Subja Por Ahí Hasta Luego Buenas Tardes A Todos Y Que Viva Venezuela